A ver, a mí me gustaría que me fuese a más FPS, pero no sé por qué. Yo no sé por qué no tengo más FPS. Falta la que hay copia. Y este es la B. Han caído en el teclado dos. En el teclado tenéis a dos, eh. Voy a apusar con la escopeta yo. Os cae uno. Es una mara. Hay otra, hay otra, hay otro. Una de vida, Chota, una de vida, eh. Me he batido. ¡No! Matad a este, por dios. Me he batido, me he batido. Otro. Lo escucho, pero no. ¿Lo habéis matado? Sí. Me he escuchado, pero no. Madre mía. No, no es que tú. ¿Cuánto vale esto? No es 95, tío. No he matado a nada. Eh, vamos a... ¿Cuánto nos queda para armas? Tenemos para armas, ¿no? Tenemos para armas y tenemos que piarlas. Sí. Vamos al res. Yo me gasto mi dinero en el res, eh. Venga, compradlas. El verde. Let's go. Tengo un tío aquí. Tiene una semtex a cross. Está abatido. Vuelve a la tienda si puedes, Galgo. ¿Tienes dinero de Galgo? Sí, sí, sí. Estoy yendo por atrás, pero me están matando. Voy a pillar a Galgo. No sé. Vienen desde el tren, eh. O sea, no sé. Desde por aquí, a lo mejor. Me voy. No veo a nadie. Cubro. Estaba lejos, eh. Vale, vamos. Por derecha. Vamos, tienda, vamos, tienda. Vamos, tienda. ¿Y chapas? ¿Sobrará para comprar o qué? Yo el dinero. Yo tengo cuatro en la tienda. A ver. Pues... deja algunas. Una para chapas, eh. Compra chapas. Y pídate chapas. ¿Valard, sniper, tenéis? ¿Alguien? Mira, voy a hacer el favor a todo el mundo. Yo tengo cero de AR, yo. Y voy a coger totalmente cargada de sniper. Y de AR, para alguien, tiene que el pobre que yo es cero, literalmente. Morado, morado, morado. Se pegaron dos partes de morado. Yo de AR llevo 60. Yo de AR llevo 90. Yo de AR llevo 90. Yo de AR llevo 90. Pues yo les he quitado el gulag, eh, hoy, tío. Cero, literal. ¿Se han comido stun? No. Están dentro del hangar, creo. ¿Coche? WTF Este tampoco lleva, ya me jodería. Aquí en mi uno, ¿bueno? Un gulag. Roto el gulag. A tiro el gulag. Dios, qué hostia. Dentro de la casa hay uno. Aquí hay uno, Fes, eh. Bueno. Hay gente en el pueblo de enfrente. Sí, cien por cien, eh. Sí, he visto uno pasarle. Hay caja de muni, eh. En la casa llevo. La voy a tirar, eh. Sí, sí, la he tirado. ¿Ha quedado ese? Muerto ese. Había otro, eh. Creo que había más gente, sí, sí. ¿Habéis tirado la caja de muni? En la tienda, en la tienda. Detrás, 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 sin hangar. Roto. Muerto. Muerto. Bueno. Eh... ¿Dónde la habéis tirado? En la tienda, en la compra. Compro WAP. Tiro el dinero. ¿Tro más tú? ¿Compras algo? En las casas, eh. Sí. Una de placas. WAP, tíralo. Me tiro. Un solo, tío. No me tiro a esta casa, he morado. Avanzo. Bueno, están aquí otros. Vuestro equipo está en la zona segura. Apunta a la ventana, chete, como nos apunte. Tiro aturdidora. Ah, ha caído. Vale. Tiro aturdidora. Aturdido, aturdido. Tiro aturdido. Tiro aturdido. Tiro aturdido. Tiro aturdido. Una cracker. Tiro aturdido. Tiro aturdido. Tiro aturdido. ¿Tiro aturdido? No, hay uno afuera. El de fuera, sí. Tiro aturdido. Tiro aturdido. Se ha metido dentro, eh. Tiro aturdido. Tiro aturdido. Tiro aturdido. Yo no tengo aturdido. Yo dos entex. Les oigo. Arriba, arriba. Ha batido uno. Dentro, dentro. El de dentro ha batido. El de dentro ha batido. El de arriba, bueno El de arriba, bueno El de arriba, bueno El de arriba, bueno Arriba uno, arriba uno Batido otra vez Bueno, equipo Ha dado equipo, ha dado equipo Hostia, es el chaleco, eh, Galgo Que pasa, le ibas de cagarte Ha volado, eh, ha volado Lejadme unas chapillas, porfa, dos Yo llevo seis encima Pues el chaleco es Dos, dos, dame dos, Tiro dos aquí Lleva un trofi, eh Vale, ya lo sé, ese coche Y volte Por favor ¿Te montaos en el coche, niños? Jajajaja ¿Cuánto falta? A mi me gustará en el coche Derecha, derecha Pillaos del bote, ¿no? Sí, señor Buena vuelta, papá Bajo yo, papá Derecha Voy hacia el lado, ¿no? Voy hacia el lado, tú Poné allá, poné allá Tenemos... La tienda, la tienda La tienda Han revivido Se ha ido por derecha Se ha ido por derecha Al hangar, por los aviones Tienen aéreo Aéreo, pa dentro De arriba Segundo piso, segundo piso Roto Ha retirado, ha retirado Ha retirado Ha retirado uno, eh, ese señor Sí No veo nada Pisa la caja de money, si quieres ¿Has tirado la caja de money? Sí Te he hecho un galgo en toda regla, eh Tiro dinero en la tienda He comprado un auto ¿Algo dices? Vamos a coger un bote de ahí al fondo Vamos a pegar bastes Es un... Si yo hago eso, porque tú lo haces Es un cumplido, Galgo Es un cumplido Nadie, no me ha caído Corriendo por el boss para atrás, eh Han comprado caja It, 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 it ¿Dónde? ¿En naranja? Sí, o sea, en azul Quiero coger esto Sí, lo veo Vale Con esos O sea, Galgo Que seas un ladrón Es culpa mía Pregunto, eh Hombre Si hay un ladrón en el equipo Todos hay que ser ladrones ¿Hay gente de naranja? ¿Pero vamos al bote o a naranja? ¿Donde hay? Sí, no Naranja es gulag Vale ¿Qué tienen además estos de aquí? Eh, tenéis más jugadores Yo tengo uno Yo llevo uno también Pero... Lo he tirado yo de ti Eh, desuscríbete a su canal No puedes hacer eso Es que me la llevo fresca, eh Hostias Sniper apuntando No Ha batido uno de arriba El coche ahí Cuidado, eh Uno se mete dentro ¿A quién le ha batido yo? ¿A un helicóptero? Ok Ha entrado uno dentro ya Aturdo Me ha aturdido Me han reventado No puedo entrar yo Hola, me quedo bug Sigo... Me están aguantando aquí Abajo Me han entrado por abajo Tengo una escopeta de fuego, tú Tengo una escopeta de fuego, tú Sí, bastante chida, la verdad ¿Era vuestra o suya? Suya Tiro WAP, chicos Eh... Joder, no sé por qué Tengo un WAP y... Tengo un WAP y... Pienso usarlo Yo tengo, yo tengo ¿Este mira azul conmigo? Voy... Tira, tira Tira ese, tira ese Sí, sí, sí ¿Habéis tirado dos? O uno? Sí, uno, uno Ya había uno marcado Ya había uno en el aire, eh Ya marcado Tiro este y ya está Vale Exclamación ASVAL junto ASVAL junto Voy yo por abajo Hay una aquí mirando a estos Sí Mira abajo, eh, morado Voy yo por el de abajo Cuidado Me cuido a este Ya aturdido Me curo, me curo, cheto Roto Veo uno ahí ¿Tenéis WAP, chicos? Cuarto Queda el de arriba No ha aturdido a nadie arriba Han pillado fantasmas los otros, ¿eh, cheto? Vale No quiere hacer eso Uno al fondo abatido Ufla izquierda Una abatido al fondo Muerto este también Otra abatido aquí En rombo, una abatido Vale Tira el torre este, lo mato Vale, equipo No, no equipo No, no equipo No ha aturdido a nadie rombo Vale Me ha dado la aquí, me ha dado la aquí Aquí hay uno No tiene No tiene No tiene Creo que ya está Parece que no No se que ella tiene Pero Está por morado, eh Te enojo Es cada uno ¿Eso se o sea tú? Es ese gran uno Vale, vale Rompo Vale, vamos a ver aquí Compramos ¿Lo tengo aquí fuera? ¿Pilláis UOV? Vamos a pillar otro. No tenemos tienda. Bueno, vamos a dar una tienda cerca de aquí. No, sí, sí, la tenemos. A ver si me deja pillarlo. Yo pillo UOV y lo tiro. Hay un aereo, pillo UOV, lo tiro. ¿Sobra pasta? Vale, delante, aquí, en el color swap. Vale, te pillo UOV y pillalo tú. Tira un triple, si quieres. ¿Sí? Guárdalo. Vale, tres tíos aquí. Vale, estos van a desaparecer, porque llevan fantasmas. Sí, han desaparecido. Sí, con naranja. Los de naranja han desaparecido, tienen fantasmas. Pero no sé por qué entonces han aparecido antes. Vale, pues yo, si queréis, nos estemos separados. Vamos a jugar más o menos con calma y que nos podamos apoyar y tal. Están cayendo otra vez los de antes. En la caja. Colegio de arriba, ha marcado uno, ha batido. Se ha tirado hacia abajo. Están por aquí, por Mora. Vale, ves que no creo que estamos en medio de nada. Y ahora que tal nos salen tres luces, ¿sabes? Voy a pillarme este high J, me toco con calma. Vale, nos acaban de ver, nos acaban de ver esto, nos acaban de ver. Han tirado a UOV. ¿Están dentro? Estoy aturdidora. No ha aturdido a nadie. Les veo arriba, nos están apuntando. Me han tirado a Molo, me han tocampado. Me están dando ángulos, me acerco. Está escondidísimo Cheto, ¿eh? No, no puedo ver. Lo veo en el árbol ahí. He matado a uno. Ha batido a otro. Detrás, detrás, aquí a MLE, mío. Uno ha batido. Voy contigo. Vale, aguanta Cheto que subo. Roto a uno. UOV enemigo encima. ¿Dónde? En la habitación. Me abate a uno. Me meto aquí. Hay uno en la dirección de la izquierda. Te doy un toque, ¿eh? Vale. Me he pinchado. Bueno, no puedo, tíratelo. Me cura. Otra está batido. Y nos queda uno arriba. Una vida, Cheto. Una vida, una vida. Detrás tuyo, grabo. Desde el tejado. Ha batido ahí, hay que pushar. ¿Helicóptero en la tienda? Tira en aéreo. Tiro WAP. Para ver si vemos los de atrás. Se ha bajado uno del esto. Sí, está en la dirección. Tiene el incisio, ¿eh? Sí. ¿Y ese que no se ha batido? Roto el acompañante del helicóptero. Ese tenía res, yo creo. Pero no ha sonado, ¿no? Parte entera. ¿Has batido el de abajo? Creo que no. Sí, pero sí tiene auto res. Vale. Eh... Tiene aéreo. Tira WAP. Sí, sí, sí. Lo piquean, ¿eh? No ha batido. Se me ha notificado. ¿A que te has pilao? Sí. Perdón, estaba luteando. Vale, que bien. Perdón, perdón. Estoy contigo. ¿Coche? ¿Cuach detrás? Me pido un auto res. Tiro WAP. ¿Ha revivido? Vale, perfecto. Vamos a estos, azul. Vale, pido a torres también. Pido WAP. Tiro cerca, ¿eh? Se sube. Me veo el gulag. Muy alto, ¿eh? Yo no lo veo, ¿vale? Está en el helicóptero. Ha caído un gulag. Ha caído un gulag. Ha caído un gulag. Ha caído el gulag, ¿eh? Eh, un tío aquí en el ensolado, ¿eh? Izquierda. Yo creo que es un gulag. Es un gulag, es un gulag. Lo veo. Estoy muy quieto. ¿Iba hit? Eh, desde aquí ya. Compro WAP. Vale, cheto. Yo estoy cojuelo con calma, ¿eh? Que hay bastante gente. Vale. Ahí hay uno, ¿eh? Ha batido. ¿Pero ha caído el de Lely? Ha batido alguna farmacia. Vale, desde... Ha batido uno, ahí arriba. Vale. Voy a pasar farmacia aquí. Lo ha batido uno. Voy contigo, voy contigo. ¿En farmacia? Sí, ha batido uno en farmacia. Piro WAP. Tres detrás. Ya lo veo. ¿Dónde los tienes? ¿El de Lila, Galva? Aquí abajo, sí. Sí, el de Lila. Aquí, otro batido. Cuidado, doble. El batido ese. Tres detrás. Tres detrás, cheto. Tres detrás. Tres detrás. Tres detrás. Va a gastrovinero. Va a gastrovinero. ¿Pusheamos? ¿Quieres pushear? Me gustaría tener un happening primero, tío. Yo a estos ni os iría, eh, la verdad. No, no, no. Nos acercamos. Sí. Te lo van alejando. Vale, está abajo. A verde, sí. O verde, yo qué sé. A ver, yo tengo aéreo, a ver si podemos tirar alguno. ¿El ritmo ha subado el verde? Yo no he tirado, pero no. Pidamos a otro. Van ahí, eh. Vamos a pillar, eh. Se mueven, se tiran. Se pican, se tiran. Le he visto, le he visto a Rigo. Han ido a abrir al cuarto de la parte. Abatido. Tiro aéreo. Tiro aéreo. Tiro aéreo. Tiro aéreo. ¿Se ha quedado ahí, eh? Ah, no. Muerto y abatido a otro, eh. Abatido a uno. Pidate a otro aéreo. Pidate a otro aéreo. Pidate a otro aéreo. Llega. Pulseo. Hasta el abajo. Roto, abatido, uno, abajo. Me curo, me curo. Vamos a pusearles un poco. Mira, se mueve hacia la izquierda y se mete adentro. No ha aturdido a nadie. Vale. Tiro flash arriba. Abajo a la derecha. Aturdido de arriba uno. Dentro. Tiro otra aturdidora. Vale, equipo. Atrás. Lo he visto, bajando por ahí, de fondo. Voy a tirarme la caja de munición, que no tengo munición de aguerro. Claro, cuando lo subo. Ah, bueno, tú tienes una, vale. Yo me cuento. Gracias a mí. ¿Puedes disparar o algo? Sí, pero... ¿Has tirado ese? Esto puede salir muy bien. Lo he puesto por detrás. ¿Subo contigo? Vamos para allá. Que residencia de naranja. A ver, daría una de juntarnos un poco ahora, si puede ser. Ah, bueno. He jugado. ¿Cuál es el coche? Aquí está esa montaña en azul. Van juntos, los del coche y el otro. Ven, mira. Vamos a puxar esto, cheto. Vale. ¿Os queréis juntar después de esto, gente? Vale. Sí, tío. Estamos bien de momento, pero vale. Tiro aturdidora. No he aturdido. Tiro otra. Eh, no he tirado nada de estos, ¿no? No he tirado nada. No he tirado nada. Roto uno. Saca tu otro. Hostia, si te van a tomar por el culo. Han cogido los cuatro, creo. A uno debía los dos. No, yo creo que no, eh. Yo creo que son dos o tres. Vamos a por este bounty. Eh, ¿les han disparado? ¿Les han roto el coche? Sí, sí, sí. Me parece molerazo. Aquí ya es peligroso, eh. Dos teams aquí. Mira. Ah, no. Era una gaviota, tú. Pensaba que era un gulag. Tengo trofe a esto. Vale. Vamos... Tranquilito, cheto. Arriba. 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 Vamos a pelear, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo trofe, eh. Espera, espera. Tengo, tengo, tengo. Vale, vale. He tirado racismo yo, eh. Vamos a pelearos, eh. Tiramos el package, cheto. Bueno. ¿Me he dado en la casa? ¿Me he dado en la casa? Ah, me han dado. Métete, métete y sube como un campeón. Joder, qué jodido es esto. ¿Dónde están, Info? Eh, en la casa de la compra. Más o menos. Y ático. ¿En la grande, no? Sí. Uy, seguimos. Contarnos con nosotros, tú, que estamos más fukets. Sí, estamos aquí. Gente, acerca de nosotras, eres tú, cheto. Yo abajo. Pero había dos teams aquí que mataron a los líderes. Esa es la calma, eh, gente. Que aquí hay una fiesta importante. Yo les tengo la espalda y yo. Vale. ¿Tienes alguna placa? ¿Vos? Yo tengo tres. Tírame una, cheto, please. Y ahora vamos a comprar. Vamos a pisar tú y yo juntos. Vale, chico. Arriba de todo. Ha batido. Vale, buena. ¿Se puede pisar por aquí? No, no se puede, ¿ok? Buena, buena, buena. Vale. Equipo, equipo, equipo. Bueno, gente. Tenemos dinero. Eh… Píate… Píate un autorred, cheto, si quieres. Sí, voy. Toma, ¿te quiero dinero? Yo no lo tengo, tampoco. No. Ah, vale. Píate, guau. Píate, guau, güey. Ah, es verdad, que te lo has castado antes, tú. Sí, me acordaba. Ah, hay 5.000 en la tienda. Tenéis placas aquí. Eh… Sí, 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 voy para allá. Vale. Vale. Voy a luchar al de arriba, al que se ha batido. Yo tengo 8. Tengo 8. Tengo 8. Bueno, pero voy a luchar al que se ha batido de aquí arriba, que seguramente tenga algo. Y marcadas hay bastantes más. Sí, tenía 5. Voy a coger esas. Tengo un warp. Pues podrías tirarlo, la verdad. Tiro, lo tiro, lo tiro. Abajo, aquí en rojo, a la izquierda. Yo iría a derecha, eh. Yo iría por estos. Me muevo aquí. ¿Sí? Mira el Monty, eh. Muchas veces. ¿Queréis hacer 2-2 o…? La lucha ha terminado. La poli. A ver, ese pueblo es muy chungo porque tiene un montón de sitios. Yo voy con Dalvo, pero… Vale, lo voy por aquí. Pues vamos juntos, mejor. Vamos juntos, mejor. Vamos a jugar 6, ahora. Sí, cerramos un poco. Si no, nos cojamos poli, que tienen que venir todos de fuera. Yo iría juntos también, eh. Es que yo creo que son fights que es un poco mierda. Vale, he matado a uno. Si queréis, vamos aquí a la derecha. Tenía que cruzar, o sea… No, no, sí, sí. A ver, vamos a jugar agresivos, pero… Vamos. Fes, vamos a poli. Nos quedamos ahí haciendo peaje y ya está. Hay comisaría en la caja. Todos los que están fuera tienen que venir. Sí, sí, es que con la izquierda, claro. ¿Qué tejado hay uno? Un objetivo. Aquí. ¿Fraqueado? Abatido. Buena. Un objetivo de la recompensa. ¿El disparo va V? No tenemos tienda. Ha caído el cuerpo… Están aquí abajo. ¿Vamos a la calle Galgo? Uno ha reventado. Uno ha abatido. Vale, voy a pusher a ese. ¿Has abatido Galgo, Info? Sí, he abatido a otro. O sea, en rojo tenemos más gente. Sí, tienen que venir todos ahora. Vale, pues yo voy con estos que tienen que… Me voy a cerrar, eh. Los del… Sí, ya. Voy a cerrar dónde está. Oye, pues aquí, cabrón. Eres tú el que está abajo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde? Tejado rojo. Me disparan por la izquierda. Vale. ¡Bomberos! ¡Bomberos! ¡Bomberos, eh! Me quiero. Vamos a apoyar a estos de aquí. ¿Va a descubrir bomberos? Roto el de tejado rojo. Vale. Desde aquí me disparaban. Me muevo. Puede que se intenten pillar el high, eh. Estamos… Roto otra vez. Abatido en el aire. Buena. Tienen que venir ya todos, eh. Todos. Sí, 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 sí. Cuidado con bomberos, eh. ¿Por el norte tienen que venir todos? Sí, sí, sí. Por naranja. Todos por naranja. Vale. Abatido ese. Viene otro de al lado, suya. Abatido también. Va uno por naranja también, creo, por ahí. O no. Creo que lo han abatido. Se ahoga. Se ahoga. Yo voy pillando zona, eh. Vale, sale uno. Ahí detrás. Marcádmelo, si los veis. Vale, muertos. Bomberos, bomberos. Bomberos teníamos, eh. Dos equipos. Cuatro personas. Bomberos arriba. Abatido el de arriba. Abatido. Desmarcado. Ahí ya hay otro. Abatido también. Se ha revivido, creo. Se ha revivido, creo. Se ha revivido. Ya le ha dado a pierna. Le ha dado al tobillo. El tobillo. Bueno. Había otro al lado. Un rubio. Quitaron marcas, si podéis. He sido bombero. He sido bombero. Le dispara. Marcado. Es una china. Abatido. Hay otro muerto. Bueno. Eso, queda uno. ¿Has quedado uno? Has quedado uno, sí. Tieneis el sur. Yo tengo dos. Está arriba de bomberos, ¿no? Tienen que saltar. Y ya está. Bueno. Llevas sin matar un minuto. Llevas sin matar mucho y digo, tengo que hacerla. Tío, pero vaya bajón, ¿no? GG, GG, GG. A ver. Bueno, esta partida me ha ido bien para despertarme un poco. Es que me he ido al lado equivocado. Me he ido al lado equivocado. Me he ido al lado equivocado. GG, GG. 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 Que no se te veía bien como el linebox se te iba a la cabecita de los demás en 3 segundos, vamos. Que lo llevas a la situación. Anda. Sí, lo tengo activado al 98%. Al 98%, sí, sí. Me has pillado, me has pillado, tío. Me has pillado, me has pillado. Me has pillado, me has pillado. A chocarme la joyeta, anda. Vine mal un bien por tu parte que... Tú rayados, tío. No rayados, tú. Hostias. La peña, eh. Se lo toma muy en serio. Tío. Tío.